Hola, hoy hablaremos del capítulo 156 de Fugitiva. Comencemos. Este capítulo comienza con Tahir. Él llega a casa luego del evento junto a Nefes y Asiye. Fatih fue a recogerlos, ya que Tahir no podía conducir. Mustafa se fue a la oficina en el puerto. Nefes entra a la habitación de Asiye y empieza a peinarle el cabello con los cepillos que Tahir ganó. Nefes le dice, tú eres igual a mí. Ambas tenemos tres niños. Tú tienes a Balin, Jeren y Mustafa. Yo tengo a Jijit, pronto a Mazalí y a Tahir. Asiye la mira y Nefes le dice, siguen siendo como unos niños y como madres siempre buscamos algo que enseñarles. Asiye está triste. Ella dice, en realidad Tahir y Mustafa ya son adultos, ellos ya deberían haber madurado. Nefes le dice, pero si entendiste lo que quise decir. Asiye le dice, si entendí, pero esto no es un juego. Me engañaste para que fuera a esa reunión. Dijiste que Mustafa no estaría, que me relajaría, pero llegué más tensa aún. Nefes triste le pregunta, ¿hicimos algo malo? Asiye empieza a llorar y le dice, Imagina que Tahir te diga que quiere divorciarse de ti como si fuera algo de todos los días. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que estaba en su corazón, dentro de su alma, pero al parecer solo estaba en la punta de su lengua y fue muy fácil para él pedirme el divorcio. Nefes empieza a llorar y le pide perdón a Asiye. Tahir y yo solo queríamos que se reconciliaran. Sabes bien que no estás solo en la punta de su lengua, Asiye dice. Mustafa me hirió profundamente. Nefes la abraza y la consuela. Al día siguiente vemos a las señoras Anille, Nefes, Asiye, Fatih, Balin y Gijit desayunando. Balin le pregunta a su madre, Asiye, ¿por qué mi padre no está desayunando con nosotros? Asiye le dice, él tiene asuntos de trabajo, por eso no está aquí. Fatih dice, niños, es hora de irnos a la escuela. El primero que llegue al auto gana un chocolate. Balin y Gijit salen corriendo. Fatih va atrás de ellos. Nefes le dice a Asiye, ¿hasta cuándo seguirás mintiéndole a Balin, diciéndole que Mustafa tiene asuntos de trabajo? Asiye se incomoda y dice, tengan buen provecho. Ella se pone de pie y se va. Nefes le dice, discúlpame, no me malinterpretes, vuelve a la mesa. Asiye se va y la señora Sanille dice, es verdad, deja que se vaya. Ese problema no se puede solucionar en unos pocos días. La escena cambia a Jenko. Él llama por teléfono a Semil, quien se encontraba desayunando con Turkan y Merkan. Jenko le informa que por la noche irá con Tarik a pedir la mano de Merkan. Semil se llena de valor y le dice, Están pasando tantas cosas que lo involucran a usted últimamente que no estamos seguros de continuar con el compromiso. Jenko dice, sí, tienes razón. Pero las dos primeras acusaciones que hubieron contra mí fueron una mentira. Y ahora están diciendo que mi hijo secuestró a Hassan. Pero es también mentira. Mi hijo estaba en Batum. ¿Cuándo eso sucedió? Ni él ni yo tenemos algo que ver en eso. Si no me crees, puedes preguntarle al comisario Ali. Él también sabe que mi hijo estaba en Batum. Semil se queda pensando y Jenko le dice, Querido Semil, por fin concretaremos nuestros planes. Semil dice, Está bien, los espero. Él corta la llamada y Turkan le pregunta, ¿Qué vas a esperar? Semil le dice, Su hijo estaba en Batum. Tiene pruebas de que su hijo no secuestró a Hassan. Turkan dice, Sí, claro que las tiene. Semil dice, Vendrán esta noche y nos explicarán todo. Turkan mira enojada a Semil. Ella no quiere que su hija Merkan se case con Tarik. Jenko también se encontraba desayunando. Él le pregunta a su empleada, ¿Dónde está Tarik? Ella le dice, ¿Está durmiendo aún? Jenko le dice, Despiértalo, Dile que venga. Jenko pregunta, ¿Dónde está Milúfer y Melek? La empleada le dice, Ellas salieron muy temprano. Jenko pregunta, ¿A dónde? La empleada le dice, No lo sé. Jenko enfurece. Al mismo tiempo vemos a Melek y Milúfer desayunando en casa de la señora Hanife junto a Hassan. Hassan termina de desayunar y sale de la casa. Ella por fin se reintegrará a su empleo como maestra. Hassan en la entrada de la casa ve tirada una billetera. Ella la recoge y dentro ve la identificación de Ferhat. Hassan sube a su auto y llama por teléfono a Ferhat. Ella le dice, Discúlpame, le pedí tu número al señor Fikret. Ferhat dice, No te preocupes. Hassan le dice, Encontré tu billetera en la entrada de mi casa. Quería llevártela, pero voy tarde a la escuela. Ferhat le dice, Dentro de mi billetera hay una carta. Hassan le dice que sí. Sí, vio un papel parecido a una carta dentro. Ferhat le dice, Yo iré a la escuela a recoger la billetera. No te preocupes. Hassan le dice que está bien. Regresamos a Jenko. Él está desayunando ya con Tarik. Jenko lo mira fijamente y le dice, Prepárate para esta noche. Iremos a pedir la mano de tu novia. Tarik dice, Está bien padre. Jenko llama por teléfono a Milufer. Milufer, quien se encontraba en el patio de la casa de la señora Hanife, junto a Melek, contesta la llamada. Jenko le pregunta, ¿Dónde están? Milufer le dice, Fui al centro con Melek. Jenko le dice, Date prisa. Esta noche iremos a pedir la mano de Mercan. Jenko corta la llamada y Milufer mira a Melek y le dice, Me pediste que esté de nuevo para ti y quiero decirte que desde ahora haré todo lo que está en mis manos para protegerte. Quiero que estés bien, hija mía. Todos te necesitamos. La abuela y tu hermana Hassan queremos que estés bien. Melek le dice, ¿Entonces puedo quedarme aquí? Milufer le dice, No, no se puede por ahora. Jenko no nos dejaría en paz. Será difícil, pero lucharemos juntas para salir de esto. Melek abraza a su madre. Por otro lado, vemos a Aslan. Él está en el centro de Terizonda y en sus brazos tiene un ramo de flores. Él habla por teléfono y dice, Anoche me encontré con una amiga de hace muchos años. ¿Sabes lo terco que puedo ser? Creo que solo le causé molestias. En fin, quiero ir a disculparme con ella. Me quedaré unos días más aquí. Luego, me iré. La escena cambia a Tahir. Él llama por teléfono a Mustafa y le pide que venga a casa. Mustafa dice que está bien. Luego de un rato, él llega a casa y afuera ve una mesa. En esta mesa se encontraban sentados Tahir, Nefes, Asiye, Nasiye, el señor Osman y Fatih. Mustafa se acerca a ellos y les pregunta, ¿Qué pasa? ¿Es un juicio? El señor Osman le dice, ¿Cómo lo sabes? Estás en una mala posición en este momento. Por eso nos vemos en la obligación de tomar serias medidas. Mustafa los mira fijamente. Nos vamos a la escuela. Vemos a Ferhat. Él llegó y se encontró con Hassan. Ferhat le dice, Disculpa, estoy interrumpiendo una de tus clases. Hassan le dice, No te preocupes. Ella le entrega su billetera y le dice, Creo que toda tu billetera es reemplazable. Pero esa carta no, no la leí. Ferhat dice, Tienes razón. Esta carta vale mucho. Es de Zeynep. Hassan le sonríe y le dice, Si lo supuse. En ese momento llega en su auto Tarik. Él se acerca a Ferhat y a Hassan. Él dice en voz alta, Ya salieron los resultados del ADN. Felicitaciones Ferhat, eres tío. Yo soy el padre del hijo de Zeynep. Ferhat enfurece. Toma del cuello a Tarik y Hassan le dice, Suéltalo por favor Ferhat. Estamos en una escuela. Por favor Ferhat, suéltalo. Ferhat solo mira furioso a Tarik. Regresamos con Mustafa. El señor Osman le dice, ¿Sabes por qué dicen que son necesarias tres pedidas de divorcio para hacer efectivo un divorcio? Mustafa pregunta, ¿Por qué? Osman le dice, Según Dios, en la primera pedida el esposo pide el divorcio, pero puede estar confundido. En tu caso, tú ya cumpliste las tres. Mustafa grita, Según las leyes, Asiye y yo seguimos casados. Yo la amo. Solo cometí un error. Lo que procede ahora es que tú te divorcies de ella. Ella debe volverse a casar. Pero tú tienes que escoger a ese candidato. Mustafa se acerca más a la mesa y le dice, Señor Osman, dispáreme a la cabeza. Máteme de una vez. Osman dice, Tienes que escoger al hombre indicado para que se case con Asiye. En ese momento, atrás aparece Aslan con el ramo de flores. Él se acerca a la casa y todos quedan sorprendidos al verlo. Mustafa voltea, lo ve y dice, Tiene que ser una broma. Mustafa se acerca a Aslan. Tahir y Fatih corren atrás de Mustafa. Mustafa le dice a Aslan, Permíteme recibir esas flores. Aslan le dice, No son para ti. Mustafa recibe las flores, se las entrega a Fatih y rápidamente empieza a ahorcar a Aslan. Tahir y Fatih intentan hacer que Mustafa lo suelte. Mustafa dice, Solo lo soltaré cuando esté muerto. Asiye se para enfrente de Mustafa y le grita, Suéltalo. Mustafa lo suelta y Aslan, casi sin poder hablar, le dice, Usted es un grosero. Solo vine a disculparme. Fatih se lleva a Aslan y le pide disculpas. Asiye, Nefes y las señoras Anille entran a casa y empiezan a reír. Ellas dicen, Se la creyó toda ese tonto. El capítulo acaba con Ferhat. Él está en el cementerio y tiene arrodillado a Tarik, frente a la tumba de Zeynep. Ferhat le apunta en la cabeza con su arma. Ferhat le dice, Dile cómo cubriste la basura que hizo tu padre y no dejaste que esta mujer descanse en paz. Tarik le dice, ¿Qué no entiendes? ¿Acaso no leíste esa carta tantas veces? Ella no quería estar contigo. Ferhat dice, Eso es mentira, lo sé. Es una mentira ideada por ti y tu padre. Al igual que tu estadía en Batún. Tarik se pone de pie y dice, Date cuenta, Ferhat. Ferhat, esa supuesta violación de parte de mi padre hacia Zeynep pasó hace 15 años. ¿Acaso ella no pudo ir a denunciarlo hace 15 años? ¿Por qué ahora? Ferhat se queda viéndolo y Tarik le dice, Si todo ese cuento fuera verdad, ella pudo haberlo denunciado hace 15 años. Hasta un niño se daría cuenta de lo absurdo de esto. Ferhat se queda pensando, ¿Él se dejará engañar por Tarik? Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.